...mitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada. Tener... Y lo voy a pedir para que usted pueda... No, y lo digo porque el fiscal... Un acalorado momento vivió el expresidente de la República Martín Vizcarra y el fiscal Osías Castañeda durante una audiencia judicial, sindicándolo como mentiroso e increpando la supuesta infidelidad que habría tenido el exmandatario con la militante de Somos Perú, Zuli Pinchi, en un hotel de Cusco. Aquí el pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zuli, si se reunió en el hotel, si fue infiel o no, señora magistrada. De que no solamente estamos haciendo alusión a la mala fe, o en este caso, de su vida privada, en ningún momento queremos entrar. Lo único que ponemos en manifiesto, señora magistrada, es la falsedad. Martín Vizcarra obtuvo autorización del Poder Judicial para desarrollar actividades relacionadas al partido político que lidera Perú I en febrero pasado en la ciudad imperial. Sin embargo, Vizcarra Cornejo habría aprovechado la instancia para reunirse con otras personas. La audiencia que nos convoca es el pedido del ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo sobre autorización para viajar a la ciudad de Cusco. Enfático, Vizcarra negó lo sucedido e intentó defender su honor. Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada. El conflicto llegó a tal punto que la jueza Margarita Salcedo tuvo que imponer el orden. A ver, señor Vizcarra, a las partes voy a solicitar que guarden con postura. Estamos en una audiencia, en una diligencia judicial, no estamos en un mercado. Panorama reveló que el Ministerio Público recibió la confirmación de Perú Belmont Hotel, afirmando que Zuli Pinchi se registró en la habitación 423, la misma que se mencionaba en los chats, en el Hotel Monasterio de Cusco del 25 al 27 de febrero del 2022. La habitación estaba al costado del espacio donde se encontraba alojado el expresidente Vizcarra, a nombre de Rudy Ramos. Zuli Pinchi, de 44 años, además de ser excandidata al Congreso por Somos Perú, se define en sus redes sociales como política, escritora y empresaria. La misma que no dudó en tomar un avión con destino Cusco, con tal de reunirse con el ex titular de Palacio de Gobierno. Cuando llegues al hotel, dices que eres novia de Rudy Ramos. Ya estoy en el avión, y luego de decir eso, ¿qué hago? Pides la habitación 423. Ya está a punto de volar el avión. Te espero. Como se recuerda, Martín Vizcarra ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. A nivel legal, cuenta con una orden de restricción en su contra de impedimento para salir de Lima, a causa del proceso legal que se le sigue por cohecho pasivo en agravio del Estado. Cuando llegues al hotel, dices que eres novia de Rudy Ramos.